Buenas Promisers, Clippers, ¿cómo estáis? Algo rápido, un momentito antes de comenzar, y es sobre el vídeo de ayer. Lo primero era una teoría, lo ponía bien claro en el título y lo decía yo también bien claro. Lo segundo, en ningún momento decía en el vídeo que Manuel fuese a morir o que Manuel muriese o nada de eso, por favor. Y lo tercero, pues bueno, nada. Decir que es una pena que el hecho de que haya otras personas que venden las teorías como hechos haya arruinado, pues el compartir las teorías aquí, pues es una pena. Pero desde luego, teniendo en cuenta que tengo que estar todos los días repitiendo que ciertas cosas no son verdad porque la gente se las cree después de que las diga otro, pues no creo que precisamente tenga que ser yo merecedor de esa hostilidad. Pero bueno, hoy, teniendo en cuenta también comentarios que vi ayer, decidí hacer un vídeo dedicado a analizar el matrimonio de Manuel y Jimena, dedicado a analizar el comportamiento de ellos dos para responder con todos los hechos concretos que nos da la serie a la pregunta de si Jimena es una víctima o no. Así que bueno, sin más dilación, vamos a descubrirlo. Antes, como siempre, soy Juan. Ya podéis seguir dándole un me gusta al vídeo porque os va a encantar, porque esto es meterse en el meollo del asunto, vamos. Y si no os hais suscrito, suscribíos, que es lo que más me ayuda, al igual que, bueno, que si habéis comprado post-bellum y lo habéis leído y os ha gustado, pues que en Amazon le deis las cinco estrellitas y dejéis una breve reseña positiva, pues diciendo por qué os ha gustado. Que eso es lo que más me ayuda de todo para que la novela pueda seguir llegando a la gente y creciendo y de todo. Y en el futuro, pues espero poder traeros más novelas para que disfrutéis. Novelas como la que se tiene Jimena montada en la cabeza, desde luego. Bueno, vamos a ver. ¿Es Jimena una víctima? ¿Quién se ha portado mal aquí? Vamos a tener que ir al principio de todo. A la boda entre Jimena y Tomás. Primer capítulo de la serie, tenemos a una Jimena y a un Tomás que se casan por conveniencia, apenas se conocen, pero sí que ambos tienen algo en común. Entienden la importancia de su matrimonio, de la unión de las dos familias y al final ven eso como una transacción. Entienden qué roles son los que tienen que jugar y cuál es el papel que desempeñan en sus respectivas familias. Esto es lo que hace que Tomás, irónicamente, sea el verdadero, digamos, entre comillas, amor de la vida de Jimena. Porque al final es el que sí que habría remado a la par que ella, por esa vida, digamos, de estampa, aunque luego fuese mentira, de, pues, matrimonio unido, hijos, en fin, todo lo que Jimena le ha estado reclamando a Manuel. En este momento, cuando Jimena se casa con Tomás, Manuel es el segundo hijo. Los segundos hijos podían vivir de maravilla, porque, bueno, tienen todos los privilegios que tiene el primer hijo o cualquier miembro de la familia, pero no tienen sus responsabilidades. Para este momento, pues, Manuel se dedica a su avión, que es su pasión, y a salir por ahí con sus amigos, es un poco calavera. Pero todo cambia cuando Tomás es asesinado en la noche de bodas, por Cruz, obviamente. Jimena se convierte en una viuda y enseguida, pues, empiezan los tejemanejes de Cruz para que, bueno, para que sea la nueva prometida de Manuel, del hermano de su difunto esposo. En este primer momento, Jimena aquí es completamente una víctima, pero como he dicho muchísimas veces, es una víctima de Cruz, que es la que le ha matado al marido y es la que, digamos, le ha arruinado esa vida que tenía en prospección. No hay mucho que comentar de esta parte de la serie, pero sí que es interesante pensar. Jimena se marcha de la promesa después de descubrir que Tomás tenía un idilio con una criada, con Lola, y cuando Cruz y Leonor van a visitarla para, bueno, tantearla y ver si va a regresar, porque Cruz sigue interesada en que Jimena se case con Manuel, Jimena es aquí la que se nos muestra en completo control de la situación, le niega la entrada al palacio, no permite que vean a sus padres, y desde luego las trata con bastante displicencia. Jimena es Jimena, Demo tu propio, la que, habiéndole hecho ojitos a Manuel, decide a los pocos días volver a la promesa. ¿Por qué? Porque su intención, su plan, es conquistar a Manuel. De hecho, esto lo decía la propia descripción del personaje al inicio de la serie. Jimena, la hija de los duques de los infantes, se queda sin un rumbo en la vida después de enviudar, pero pronto descubrirá sus propias ambiciones, y su propia ambición era Manuel. En este punto de la serie a Manuel le han dejado caer de la importancia de mantener a Jimena y a los duques como partes de la familia, la promesa está sin liquidez, necesitan la dote, y esto es lo que lleva al final a Manuel a, bueno, a cortejar a Jimena un poco bastante a regañadientes. Tuvimos esa cacería en la que él conquistó, de hecho, al duque de los infantes, pero la cosa cambia eso, cuando Jimena viene a la promesa. Aunque no lo sabemos en el momento en el que vuelve Jimena, es una cosa que se nos revela más o menos más adelante, Jimena en todo momento está, digamos, en concierto con Cruz para conquistar a su hijo. Por lo tanto, aquí tenemos eso, a Jimena y a Cruz intentando dirigir los designios de la vida de Manuel, que por otro lado, pues para este momento está enamorado de Hanna y está en ese tiraya floja con ella que tan bien se construyó al inicio de la serie. Tiene gracia que todo el mundo comente que si Jimena ha estado engañada por los Luján, que si Jimena se han aprovechado de ella, que si Jimena no le han dejado dirigir su vida ni tomar decisiones propias, cuando al final todo eso es lo que en verdad le estaba pasando a Manuel. Sus padres están dirigiendo, pues eso, su vida por el bien del marquesado, tiene que anteponer el título y la heredad a sus deseos, a sus decisiones, y por supuesto tiene que estar, digamos, cortejando a Jimena cuando no querría estar haciéndolo. Así que por ahí lo que tenemos es un duelo y una lucha de Manuel que desde luego en pantalla no se ha visto muy bien, pero es la realidad de la que la serie nos está hablando. Una cosa que mucha gente comentó ayer es que por qué Manuel, cuando Jimena los pilló a él y a Hana, pues en actitud bastante cercana en el hangar, no le confesó que no la quería y que quería estar con la criada. Bueno, pues porque básicamente si hubiese hecho eso se habría puesto, vamos, todas las pistolas en la cabeza. Manuel aquí, estamos en el capítulo 40, ya está con la idea de fugarse y dejarlo todo, de marcharse con Hana tal y como intenta hacer más tarde en el capítulo 59. Por lo tanto, confesarle esto a Jimena, dejar plantada a Jimena ahora mismo no es una opción, porque se pondría a sus padres en contra, sobre todo a Cruz, y podrían entorpecer este, pues eso, ese plan de fugarse. Para él lo más lógico en ese momento es, pues, seguir como si nada, remar con la corriente y que el día que él se haya ido, pues se levanten y se encuentren con la realidad y ya allá ellos se apañarán. Sin embargo, esa fuga no puede ocurrir porque, como todos sabemos, Hana estaba ocupándose del cuerpo del varón de linaja, no vio la nota de Manuel, y es aquí donde llega el hecho que todo el mundo pasa por alto, también porque la serie no lo mostró exactamente, lo dejó caer, pero la confirmación la tuvimos por una entrevista en la que, pues, el actor de Manuel, Arturo García Sancho, lo comentaba. Manuel se intenta suicidar. Y es aquí donde Jimena ve de nuevo peligrar todo lo que estaba, pues eso, luchando por conseguir, ve de nuevo repetirse la historia con Tomás y se ve de nuevo, pues, enterrando a un marido, aunque todavía no se hubiese casado con Manuel. Es aquí el momento en el que Jimena hace crack y, pues, se desata la Jimena, la Lady Moño, porque, de hecho, es aquí donde se empieza a poner el moño que todos conocemos. ¿Es Jimena una víctima en este momento? ¿Hasta este punto es Jimena una víctima? No. De hecho, hasta este punto la única víctima que ha habido todo el tiempo es Manuel. Jimena es la que ha estado junto a Cruz en control de la situación. De hecho, ya, para este punto, los duques de los infantes ya habían metido en el palacio al padre Camilo porque no estaba muy de acuerdo ya con el matrimonio y todavía lo van a estar menos. Manuel, pues, llega a la trama de la amnesia que todos conocemos y Jimena lo manipula, lo engaña. No solo lo aísla del resto de la familia, sino que, pues, le hace creer una vida que no es. Mintiéndole, diciéndole que tienen una relación, que se quieren. Mucha gente estaba diciendo ayer, hombre, Manuel no es ninguna víctima en ese caso obligado porque no puedes hacerle creer a alguien que siente amor. Pues sí, la verdad, ahí tenéis parte de razón. Es imposible que por muy amnésico que tú estés, tú creas que sientas amor. Pero eso es un problema más bien de cómo estaba presentada la historia o del giro de guión que quisieron hacer con eso. Pero como tal, sí, Manuel se casó engañado, se casó manipulado y teniendo en cuenta que ni quería Jimena, ni estaba enamorado de Jimena, ni tenía intención de casarse con ella porque, de hecho, se iba a fugar y al ver que no se podía jugar con la mujer a la que quería, se quiso suicidar, que siendo mentiras y engaños lo que Jimena usase, ya no solo para llevarlo al altar, sino para llevárselo a la cama varias veces, porque empiezan a acostarse incluso antes de la boda, eso tiene un nombre. Y creo que todos sabemos cuál es ese nombre. Porque cuando el consentimiento en estas relaciones está viciado, no se da desde el 100% de las plenas facultades, tiene un nombre. Así que para mí, en este momento, Jimena está igualada al varón de linaja. Se enfrenta a sus padres que no quieren que se case, incluso sorprende a Cruz que se queda muerta con este plan que tenía Jimena. Y tenemos una escena que deja muy claro cómo es Jimena, en la que Cruz, sorprendida, le dice que no reconoce a la chica que tiene delante y Jimena le contesta que no soy una mosquita muerta. Se casan y es entonces cuando vemos cómo por primera vez le dicen a Jimena no. Manuel le dice que no irá de viaje de novios y además, como ya empieza a recuperar la memoria, que volverá a volar. Jimena aquí se nos desestabiliza y se convierte en un basilisco. Ella culpa a Catalina y a Hanna de este cambio en Manuel. ¿Y qué es lo que hace? Pues, como digo, es que es igual que el varón. A Hanna, que es con la que tiene poder porque es una criada, la manda a casa de sus padres a ser torturada. A Catalina le provoca un momento incómodo, pero muy invasivo, y que nos vuelve a dejar claro lo que opina Jimena del consentimiento de los otros, y es enviarle un pretendiente en una encerrona. Y ya el resto lo tenemos bastante fresco. Ante el peligro de que Manuel se marche, de que Manuel haga lo que quiere con su vida, de que se marche a Italia con Pedro Farré a trabajar en la aviación, decide inventarse la mentira del embarazo. Una mentira con la que tiene no solo a Manuel engañado y manipulado durante meses, sino a toda la familia. Una mentira de la que saca todo el provecho que puede, porque incluso cuando ya tiene el concierto del doctor Bueno y está planeando cómo fingir el aborto, porque bueno, tampoco puede fingir el embarazo hasta el final, pues nos deja que Jimena diga frases tan ilustrativas de su personalidad como no, es que prefiero esperar un poco a fingir el aborto y seguir fingiendo malestares así puntuales, porque me gusta que me preste atención Manuel. Manipuladora, mentirosa, maltratadora de Manuel. Si Jimena llega a ser en algunos momentos una víctima de algún miembro de la familia Luján, incluido Manuel, o incluida Catalina, que mucha gente también dice que Catalina se aprovechó de la dote de Jimena, pues precisamente Catalina fue una de las que también muchos dilemas tuvo con este matrimonio, pero qué va a hacer ella si no es su decisión tampoco que tomar. Y no olvidemos tampoco que esa dote además correspondía a la familia Luján, porque era la de la boda de Jimena con Tomás que los duques nunca llegaron a pagar, por cierto, que ese parece ser un detalle que se nos olvida todo el tiempo. Pero no, hasta este punto Jimena ha sido más que nada la victimaria de un Manuel que ha sido más víctima que otra cosa durante prácticamente toda la serie. Ninguneado por todo el mundo, manipulado al final por Jimena muchísimo y también por su madre en algunos momentos, y a la vista está que pues desde que ese embarazo falso termina, que recordemos también el daño que hizo el aborto, pues ya no solo al resto de la familia, sino también al propio Manuel, es cuando vemos que ya es que Jimena no tiene nada a lo que agarrarse, por eso el matrimonio no tarda en desmoronarse por completo, y es que Jimena pues termina como termina y tenemos el momento del incendio y todo eso, que sí, que yo me acordaba, por cierto, lo comento, de que Jerónimo le dijo a Jimena lo de Catalina y que por eso la tomó con ella, pero aún así intentar matarla solo por eso en ese momento me pareció un poco demasiado, y ya no solo eso, sino pues todo el discursito que le suelta antes, bueno, antes, mientras estaba echando la gasolina y eso, como que me pareció muy gratuito. Eso me habría pegado más con Cruz, fijaos lo que os digo, porque al final Cruz es la que ha estado avivando el fuego que es Jimena, pero bueno, yo con este repaso de todos los hechos de la serie y de este matrimonio, lo que quería era un poco acabar con ese efecto Mandela, porque parece que a base de que el personaje de Jimena venga a toda la serie repitiendo que es una víctima y que es una víctima y que es una víctima, parece que hay gente que sí que se cree que es una víctima, pero en ningún momento la engañaron, era ella la que engañaba al resto, y en ningún momento tomaron ninguna decisión por ella, era ella la que tomaba las decisiones, si acaso no la dejaban tomar decisiones cuando estaba, digamos, entre comillas, embarazada, y el embarazo era de riesgo, también muy entre comillas, porque obviamente todo era mentira. Más adelante en la serie se nos metió esa historia de que ella quería ser bailarina y sus padres no la dejaron. Bueno, pues una vez más, aunque este hecho vino muy tarde para la construcción del personaje, pero sí lo tomamos en cuenta, que obviamente lo tenemos que tomar en cuenta, si acaso Jimena es una víctima de sus propios padres, de esos padres que no sabemos por qué necesitaban tanto a los Luján, ya que bueno, un ducado es mayor que un marquesado, además pues por mucho que Jimena fuese viuda y por mucho que Jimena estuviese, digamos, usada, que son los términos que usó cruz. Tampoco os penséis que era tan importante en ciertos sectores que una novia llegase virgen al matrimonio, sobre todo pues si era viuda, porque en el caso de Jimena lo que más pesa es el título que va a heredar, que va a ser duquesa de pleno derecho, y la fortuna que tiene su familia. O sea, lo que quiero decir y lo que ya he comentado muchas veces es que adheriéndonos a la realidad de la época, Jimena sería viuda, sí, pero sería una viuda muy cotizada y tendría una fila de pretendientes. ¿Por qué obcecarse con los Luján? Se nos dijo que porque nadie la iba a querer, pero bueno, eso está un poco cogido muy por los pelos. Jimena en la vida real habría llegado a ser una mujer muy poderosa, porque en España las mujeres sí podían heredar títulos y enviudar no era sinónimo de me tengo que meter en un convento, y mucho menos en su caso. A posteriori, viendo los trastornos mentales que parece presentar el personaje, que a mí todavía no me han quedado tampoco muy claros, había llegado a pensar que lo mismo los duques tenían tanta urgencia en casarla con el heredero del marquesado de Luján, con una familia cercana en la comarca, porque temían que los problemas de Jimena saliesen a la luz. Pero dado que por un lado la duquesa, cuando se enteró del falso embarazo, lo que hizo fue apoyar a su hija y seguirle la corriente, y que luego cuando se llevaron a Jimena, que estaba pues eso, desatada después de haber intentado matar a Catalina y quemar la promesa, todo les pilló muy de sorpresa, pues parece que bueno, eso, que a ellos también les cogió desprevenidos, como era su hija. Que lo mismo lo han podido ver también en el pasado y lo han querido negar, ¿no? Se han querido autoengañar. Sería una buena justificación para, bueno, para el comportamiento de los duques, sobre todo de la duquesa, que es a la que hemos visto más. Pero esto ya es entrar un poco en el terreno de las hipótesis. Así que nada, mi veredicto es ese. Jimena no ha sido en ningún momento una víctima, si acaso ha sido una víctima de sus propios padres y punto. Solo ha sido, si acaso, una víctima, por supuesto, de Cruz. Eso no hay por dónde negarlo. Cruz mata a su primer marido y la arruinó la vida con esa decisión, así que eso está ahí y, por supuesto, si acaso, de sus padres. Y Manuel, en cambio, habrá sido muy tonto, habrá sido muy torpe, habrá sido muy pavisoso, habrá sido, como lo llaman algunos, don pasmao, sobre todo en la etapa del matrimonio con Jimena. Yo no digo que no, pero es el que ha sido al final la verdadera víctima de todo esto. Así que nada, este es mi veredicto. Ya me diréis en los comentarios si lo compartís o no, y cuál es vuestra opinión. Así que me interesa mucho leerla, que este tema es bastante candente. Así que nada, espero ver vuestros comentarios y me voy a dejar por ahí. Y voy a ir acabando que este vídeo yo creo que va a ser larguísimo al final. Si os ha gustado, dadle me gusta, que ha sido un trabajazo. Y si no estáis suscritos, suscribíos, que me ayuda un montón. Y, por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión. Y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente, porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día. Y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando, como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo. Y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborc que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial. Conflicto que se trata muy bien, como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Adiós!